Capítulo 15. El primer descenso de Belzebú sobre el planeta Tierra. Descendí sobre el planeta Tierra, comenzó a narrar Belzebú, la primera vez por causa de un joven perteneciente a nuestra tribu que había tenido la desgracia de vincularse profundamente con un ser trecelebrado de aquellas comarcas. Lo cual había tenido como consecuencia que él se viera finalmente mezclado en un enredo sumamente estúpido. Sucedió una vez que vino a mi casa del planeta Marte cierto número de seres pertenecientes a nuestra tribu, también radicados en Marte, para formularme la siguiente solicitud. Según se me informó, uno de sus jóvenes parientes había emigrado 350 años marcianos antes al planeta Tierra para instalarse en este, y acababa de sucederle allí un incidente sumamente desagradable para todos sus allegados. Así mismo me dijeron, nosotros, sus familiares, tanto los que vivimos en el planeta Tierra como los que habitamos en el planeta Marte, tratamos en un primer momento de afrontar tan desagradable incidente por nuestra propia cuenta, con nuestros propios recursos, pero, pese a todos nuestros esfuerzos y a las medidas que tomamos, no hemos podido solucionar el problema. Convencidos ahora, finalmente, de que no somos capaces de solucionar este desagradable enredo por nuestra propia cuenta, nos hemos atrevido a molestaros, oh recta reverencia. Y arrogaos vehemente que tengáis la bondad de no privarnos de vuestro sabio consejo a fin de que podamos hallar una salida adecuada a esta desgraciada situación. Pasaron entonces a informarme con detalle en qué consistía tal infortunio. De todo cuanto me contaron, pude deducir que el incidente no sólo era desagradable para la parentera del joven, sino también podría resultar inconvenientes para todos los seres de nuestra tribu. De modo que no vacilé en hacerme cargo inmediatamente de la tarea de solucionar el problema que así me habían planteado. Al principio, traté de ayudarlos desde mi residencia en Marte, pero cuando me convencí de que sería imposible hacer nada efectivo desde aquel planeta, me decidí a descender al planeta Tierra para buscar allí, en el mismo lugar del hecho, la posible solución. Al día siguiente de esta decisión, me procuré las cosas más necesarias que tenía a mi alcance y emprendí el viaje en la nave Ocasión. Recordarás que esta nave Ocasión no era sino aquella en la que habían sido trasladados todos los seres de nuestra tribu a aquel sistema solar y que, como ya te dije antes, había sido dejada allí para el uso particular de los miembros de nuestra tribu en sus viajes interplanetarios. El puerto permanente de esta nave se hallaba en el planeta Marte y su comando supremo me había sido confiado desde lo alto. De este modo, fue en esta nave Ocasión en la que realicé mi primer descenso al planeta Tierra. En esta, mi primera visita, la nave aterrizó precisamente en las costas de aquel continente que durante la segunda catástrofe sufrida por aquel planeta, desapareció por completo de su superficie. Este continente era conocido por el nombre de Atlántida y la mayoría de los seres tricerebrados, así como la mayoría de los miembros de nuestra tribu que habitaban aquel planeta, residían en este continente. Apenas sube descendido, me dirigí directamente de la nave Ocasión a la ciudad de Samlios, situada en aquel continente, donde residía el infortunado miembro de nuestra tribu que había motivado mi descenso. Samlios era por entonces una ciudad muy grande. Era la capital de la mayor comunidad del planeta Tierra. También residía en esta ciudad el jefe del país, llamado rey Apolis. Y era precisamente con este rey Apolis con quien nuestro joven e inexperto compatriota se había enredado. Y fue también en esta ciudad de Samlios donde conocí todos los detalles del asunto. Supe así, por ejemplo, que con anterioridad al incidente, nuestro desgraciado compatriota se había hallado por una u otra razón en excelentes términos con el rey Apolis, haciéndole frecuentes visitas en su casa. Según trascendió más tarde, nuestro joven compatriota efectuó, en el curso de una conversación, durante una visita a la casa del rey Apolis, una apuesta, que fue la causa original de todo cuanto sucedería más tarde. Sabrás, ante todo, que tanto la comunidad, cuyo jefe era el rey Apolis, como la ciudad de Samlios, donde éste residía, eran entonces las más grandes y ricas de todas las comunidades y poblaciones existentes en la tierra. Para la conservación de toda esta riqueza y esplendor, el rey Apolis necesitaba grandes cantidades de lo que se conocía con el nombre de dinero, además de gran cantidad de trabajo por parte de los seres ordinarios que integraban la comunidad. Es necesario precisar aquí que, en el tiempo de mi primer descenso personal a aquel planeta, el órgano Kundabufar ya no formaba parte del organismo de estos seres que tanto te han interesado. Y sólo en una reducida parte de los seres tricerebrados que allí habitaban, habían empezado ya a cristalizar diversas consecuencias de las propiedades de aquel órgano, para ellos maléfico. En la época en que se desarrolló la historia que te estoy contando, una de las consecuencias de las propiedades de este órgano, que ya se habían cristalizado cabalmente en cierto número de terráqueos, era la de aquella propiedad que, mientras el órgano Kundabufar funcionaba todavía en ello, les había permitido, con suma facilidad y sin ningún remordimiento de conciencia, no realizar voluntariamente ninguna de las obligaciones a ellos encomendadas u ordenadas por un superior. En su lugar, los deberes eran cumplidos solamente por temor a las amenazas y a posibles castigos exteriores. Y fue precisamente en esta misma consecuencia de aquella propiedad ya cristalizada cabalmente en alguno de los seres que por entonces habitaban la tierra, donde residió la causa de todo el incidente. De modo pues, querido nieto, que así sucedieron las cosas. El rey Apolis, que se había mostrado en extremo consciente con respecto a las obligaciones que sobre sí había tomado para la conservación de la grandeza de la comunidad a él confiada, no había escatimado ni esfuerzos ni bienes en la tarea, y por consiguiente, exigió otro tanto por parte de todos los demás miembros de la comunidad. Pero sucedió, como ya te he dicho, que habiendo cristalizado cabalmente las mencionadas consecuencias del órgano Kundabúfer en cierta parte de sus súbditos, el rey Apolis tuvo que emplear toda suerte de amenazas a fin de conseguir de cada uno lo que se necesitaba para forjar la grandeza de la comunidad confiada a su dirección. Tan variados eran sus métodos, y al mismo tiempo tan razonables, que incluso aquellos seres súbditos en quienes ya se habían cristalizado las mencionadas consecuencias no pudieron evitar respetarlo, si bien le pusieron a sus espaldas el apodo de archi astuto. De modo, pues, querido niño, que los medios de que se sirvió el rey Apolis para obtener de sus súbditos lo necesario para el mantenimiento de la grandeza de la comunidad confiada a su dirección, le parecieron a nuestro joven compatriota, por una u otra razón, injustos, y según se dice, a menudo era presa de la mayor indignación e inquietud cada vez que se enteraba de un nuevo recurso ideado por el rey Apolis para conseguir lo que se proponía. Y en cierta oportunidad, mientras conversaba con el propio rey, nuestro joven e ingenuo compatriota no pudo contenerse y le dijo en su propia cara la indignación que sus medidas le habían provocado, manifestándole su acerva censura a lo que consideraba una conducta inconsciente hacia los súbditos del rey. El rey Apolis no sólo no se encolerizó, como suele suceder en el planeta Tierra cuando alguien mete en la nariz en lo que no le importa, sino que condescendió a discutir pacíficamente las razones que habían influido sobre su severa decisión. Así hablaron largo tiempo, siendo el resultado de toda la conversación una apuesta. Es decir, que realizaron un acuerdo y así lo dejaron sentado en un documento que ambos firmaron con su propia sangre.